Bueno, ahora sí, vamos a comenzar con las palabras, ¿te parece? Así es, vamos a invitar a las autoridades que desciendan y bueno, que están a acabar, van a acabar la palabra a los distintos referentes de la universidad y primero vamos a convocar al secretario de Prensa y Administración